Usted no puede dejar de comprar el almanaque de la asociación civil Sueños del Corazón, Chupetes y Delantales, porque está ayudando a una asociación que trabaja con pequeñitos que padecen síndrome de Down. Estuvimos en el momento de la presentación. Por fin, la verdad, el sueño a punto de realizarse. Estamos muy ansiosos y a ver qué repercusión tiene en la gente. ¿Cómo surgió la idea del calendario del almanaque? Y fue una idea loca, la verdad que fue entre varias mamás. Habíamos visto en España que se hizo algo, era una muestra de fotos grandes como murales y quisimos hacer algo así para mostrar a la gente que existen estos niños y que tienen mucho amor, mucha ternura y que tienen una vida para vivir y felices, y que nosotros podemos darle eso. Y a partir de ahí, por ejemplo, Liliana puso la idea de que por qué no que estén acompañados de figuras correntinas, que son también en lo que se desempeñan, nos enseñan lo que es lograr los propósitos, los proyectos. Después otra mamá dijo, ¿y por qué no mostrar el paisaje correntino que es tan lindo? Y después se dijo, y bueno, ya saquémosle aparte un provecho. En lugar de hacer solo murales, hagamos el calendario 2013 y es como una apertura al grupo también. ¿A partir de ahora dónde puede adquirirse el calendario, Liliana? Bueno, a partir de ahora el calendario lo van a poder o reservar o solicitar a través del Facebook, como todos se vienen manejando, o a través de los números de celulares nuestros que están en la página o en nuestro gran oficiante que fue acá, Globito, el comercio de ropa para chicos, donde van a estar a la venta permanentemente. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el valor? El costo es casi simbólico, porque lleva la figura de muchos destacados correntinos, son 25 pesos. ¿Algo más que quieran agregar a manera de cierre de esta nota? No, lo que queremos es agradecer, porque tuvimos la verdad que un apoyo de los medios, de la gente. Sería muy largo nombrar todo, pero es increíble cuando uno hace las cosas por amor y no sé, la verdad que estamos sorprendidas de la repercusión que tuvimos y el apoyo, el positivismo que hubo es increíble. Gracias por la invitación, chicas. Gracias a ustedes por estar. Gracias.